Espero que ya te estés arreglando Y que no me vayas a salir como la última vez que me cancelaste, Anita ¿Vas a salir? Sí, ma, ¿por? Diviértete, pero cuídate y no tomes mucho, por favor Ya sé, ma, ya sé ¡Hola! ¡Qué emoción, Fer! ¿Qué? Que hace rato le dije a Fer que me iba a las 11 Y faltan dos minutos A ver, tú no te vas a ningún lado, ¿eh? Además, tú me dijiste que hoy vas a conocer al amor de tu vida, ¿no? Ajá, según Pues mira, date la vuelta que está atrás de ti No, ay, ajá ¿Por qué no mejor nos vamos a mi casa? Te vamos a pasar muy bien No contesta, carajo ¿Y qué esperabas? Si te portaste súper culera con ella anoche 15 mil a las dos 15 mil a las tres 18 mil Toda tuya ¿Qué me estoy imaginando? Que llegue Ana y nos diga Así, algo como... ¡Nos la pasamos increíble, güey! ¡Nos fuimos a canto, güey! ¡Estuvo mamón, güey! Necesito que vengan todas a la casa ahorita Quiero saber qué es lo que pasó en esa fiesta ¿Y la dejaron sola? ¡Sola ahí! ¡A su suerte! Con el tipo que ninguna de ustedes conocía Lo entiendo como unas amigas Que se abandonan así a la primera ¡Sola ahí! ¡Sola ahí! Gracias.